¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Emitió una recomendación sobre, más bien el caso específico del asesino confeso de Colosio, que es Mario Aburto Martínez. Y bueno, le damos la bienvenida a Agustín Basave esta tarde a los periodistas. Agustín, muchas gracias por estar aquí. Hola Álvaro, hola Alejandro, encantado de saludarlos. Gracias. Bueno, lo primero que le preguntaría a Agustín, porque parece lo que dice ayer la Comisión y la recomendación que lanza la Fiscalía suena como muy estruendosa. Es casi casi ordenar reabrir el caso Colosio, porque si vas a analizar en qué condiciones se encuentra detenido Mario Aburto, pues tienes que reabrir el caso. ¿Qué le dice a usted la determinación que tomó la Comisión y qué esperanzas tiene de que se reabra y que esta Fiscalía llegue a algo? Bueno, primero me parece que se reabriría, si fuera el caso, por las razones equivocadas. Es decir, no niego que Mario Aburto tenga derechos, por supuesto que los tiene, y que también los criminales tienen derechos humanos. En fin, no cuestiono eso. Pero me parece que la razón en todo caso sería, bueno, pues que no se hizo bien la investigación, que no se llegó al fondo de las cosas, que hay una cierta inconformidad o incredulidad de la gente sobre el veredicto o la verdad legal, como le llaman. Pero el hecho de que sea por esto, por Mario Aburto, pues no sé en qué vaya a acabar. A mí también lo dije en la entrevista con Sin Embargo, a mí me llama la atención que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se meta tan, pues no sé, no sé cómo dijiste, Alejandro, de fondo, o contundentemente o espectacularmente, no sé qué palabra usar. Cuando no se mete muchas cosas, es una comisión omisa en muchos otros renglones. A mí me parece que deberían de estar viendo el tema de los migrantes, la brutalidad policiaca con los migrantes haitianos y centroamericanos, en el caso de la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración, o muchas otras cosas. Y no se pronuncia la comisión, es una comisión muy silenciosa. Y de repente sale con este tema, ciertamente con bombo y platillo, porque hace ruido, es un tema que tiene repercusión, que es mediático. Y pues la verdad, a mí sí me sorprende, no sé cómo leerlo, no sé cómo explicar esa decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, yo hace tiempo que soy escéptico de las posibilidades de llegar al fondo en este caso, me parece que es un caso enturbiado desde el principio, es un caso diciado de origen. Sí, sí, yo siempre oigo que no hay crimen perfecto, pero tengo serias dudas con respecto a este. Sí, bueno, es que la queja promovida por la familia de Aburto tiene que ver con un asunto que es la tortura, que fue sometido a tortura desde el momento mismo en que Mario Aburto fue detenido. Y que esto supuestamente conduciría a que lo declarado por él, es decir, que él fue el que mató a Colosio, en realidad no es así. Traigo a cuento esto, Agustín, ¿por qué? Porque, en efecto, el caso ha sido turbio desde el inicio, desde la manera en que supuestamente fue sacado este personaje Mario Aburto para ser interrogado, por ejemplo, por Mario Fabio Beltrones, las sospechas de si es el mismo Mario Aburto que se vio en las imágenes, y un caso que ha tenido fiscales especiales que, más que aclarar la circunstancia del homicidio en la parte material y también en la parte intelectual, pues lo ha hecho mucho más confuso. Y, sin embargo, el caso vuelve a traernos a cuenta a 27 años de ocurrido, ¿quién pudo haber querido matar a Luis Donaldo Colosio? Mira, primero déjame decirte que lo que a mí no me deja buen sabor de boca de esta petición, de él, entiendo que es el padre del señor Aburto, es que en esa petición, o por lo menos en los reportes que yo he leído en la prensa, dice él que su hijo es un chivo expiatorio, que él no mató a Colosio. Entonces, bueno, pues otra vez nos vamos al cuadrito del inicio del juego, ¿verdad? Porque él ya confesó que él fue el asesino material, ya está juzgado, está sentenciado, y ahora dice su padre, no, no es cierto, es un chivo expiatorio. Entonces, no es solamente que haya sido torturado por lo que lo están reclamando, digamos, la acción de la Comisión de Derechos Humanos, sino también, al parecer, por lo que yo leo en la prensa, pues porque dice que es un chivo expiatorio. Yo en eso no tengo duda, Álvaro, en el hecho de que él es Mario Aburto, esa teoría de los varios Aburto yo nunca la creí, no me parece verosímil. A mí me parece que él es, él es el que disparó la pistola, él es el que asesinó a Luis Donaldo Colosio, y él es el que está en la cárcel. Eso es lo que yo creo. Pero no sé qué pretenda esta petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, supongo que sacarlo de ahí, pero no están diciendo, pues es que queremos un delito menos grave, o queremos que se le acuse de otra cosa. No, está diciendo es un chivo expiatorio, básicamente no lo hizo. Pues ahí sí me parece que no tiene ni pie ni cabeza la declaración. Él tendría derecho ya de salir libre por los distintos beneficios que se tienen en el sistema penal, tendría el derecho de salir libre. Creo que en algún momento, hace uno o dos años, él mismo decidió no acogerse a esos beneficios y se ha quedado detenido. Pero ya ni siquiera eso es lo que les interesa tanto, parece, sino el hecho mismo de que se aclare la verdad, porque la libertad la podría encontrar. Él lo que dicen es, fue torturado, y sobre eso fue que él declaró, fue torturado más de una vez y por un orden de un fiscal, y entonces arrastra torturas durante todo el proceso. La cosa es que ahora mismo, como señala Agustín, se abre por una, o se intenta abrir el caso por un lado, pues por el lado de la tortura, por el lado de él, que está bien, en todo caso sería una víctima, si es que se comprueba todo esto. Pero en el fondo no estamos yendo al corazón del tema. O sea, durante 27 años se ha discutido en este país quién mandó matar, quién es el autor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un personaje de la vida pública que iba a ser nada menos presidente de este país, porque así iban las encuestas, así estaban encaminadas las encuestas. Pero esa es la pregunta que no hemos resuelto en 27 años, y ahora se entrega por ese lado a la fiscalía. Mi pregunta muy concreta es, ¿esperamos algo de la fiscalía? ¿Va a lograr algo la fiscalía? Mira, yo tengo serias dudas, David, lo decía hace un momento, yo soy muy escéptico sobre que tenga remedio esto, este caso. Déjame decirte nada más antes que el señor Aburto no solamente confesó en su momento el crimen, sino que mucho tiempo después hizo una recreación del asesinato, ¿se acuerdan? Y decía a los otros, ¿dónde se pararan? Y dijo yo, ¿sabes la pistola? O sea, ¿qué más quieren saber, pues, de qué él es el autor material? Hizo una recreación del crimen, pero muy minuciosa. Y él la dirigió, y él dijo, ¿dónde estaban las cosas? ¿Dónde se paró él? ¿Cómo se movió? O sea, en fin, yo eso de que es chivo expiatorio, pues no, no le encuentro, insisto, ni pies ni cabeza. Y la verdad es que, mira, mucho tiempo yo estuve dando lata y declarando, me refiero después del asesinato, de que se rehicieran las cosas, de que se hiciera bien, de que se fuera hasta las últimas consecuencias, de que después de ya muchos años, francamente, perdí toda esperanza de que esto tenga solución, tenga remedio, de que se pueda depurar la investigación, o se pueda llegar a una conclusión diferente a la que llegaron, ¿no? O sea, está tan, tan ensuciado todo el caso por muchísimas cosas que ustedes conocen, ¿no? Muchísimos acontecimientos, incluso asesinatos. Hubo asesinatos de personas que estuvieron vinculadas con la investigación. Muchas cosas que llegaron a un momento en que ya yo dije, por salud mental, voy a dejar de estar pidiendo que se reabra. En fin, el propio hijo de Luis Donaldo también lo dijo en alguna ocasión, dijo yo ya, dijo ya, ya no me interese, ya perdoné y yo iré para adelante, ¿no? Por eso te insisto, por eso me llama tanto la atención esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, en el... Perdón. Hay, sin embargo, quienes especulan desde entonces y el personaje número uno que estuvo bajo sospecha desde la noche misma del 23 de marzo de 1994 es Carlos Salinas. ¿Tuvo que ver Carlos Salinas en el asesinato? Fíjate que yo, desde entonces, estoy hablando desde 1994, desde los días posteriores al crimen, yo dije y lo sostengo que yo no creía que haya sido, que hubiera sido Carlos Salinas de Gortari y no por otra razón, más que porque no le encontraba, no encontraba el razonamiento, el móvil. Él tenía todos los hilos del poder en aquel entonces con un par de telefonazos le habría quitado la candidatura. no tenía que matarlo para quitarle la candidatura, era la opción más irracional, más costosa políticamente. Entonces, no le encontré razón a que él hubiera sido. Ahora, otra cosa es su entorno familiar y su entorno político, también lo dije desde entonces y lo sigo diciendo. La verdad es que no he cambiado de opinión en este sentido. No me he metido más porque me propuse desde el 23 de marzo del 94 no especular, no hacer conjeturas sin fundamento, aventuradas, irresponsables, porque no tengo pruebas de nada. Entonces, pues nunca hice mayores declaraciones en ese sentido. una vez me pidió don Julio Scherer que le diera una entrevista a Proceso y fue la única vez que acepté y hablé de esto que estamos hablando ahora. Y dije lo mismo que estoy diciendo ahora. Entonces, Agustín Basave, podemos decir que se abre pero con muy pocas posibilidades de que se llegue a cualquier cosa. Yo así lo veo. O sea, mira, ni siquiera sé si la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya platicado de este tema con, no sé, con el fiscal o, digo, informalmente me refiero, pues, o sea, si haya habido comunicación entre la presidenta de la comisión y el fiscal general o con el propio presidente de la República, no lo sé. Yo ignoro si haya habido algún tipo de comunicación o si simplemente se fue por la libre como se dice coloquialmente que además qué bueno porque es un organismo autónomo, digo, no tienen que andar consultando las cosas, pero si es así, si fue por decisión de la propia comisión y no lo ha platicado con ninguna otra instancia y no lo platicó con la fiscalía ni con el titular del Ejecutivo pues menos, menos razones o menos probabilidades le veo para que avance el asunto. Pero otra vez, a ver qué van a hacer, van a decir, vamos a reabrir el caso pero vamos a reabrir el caso para ver si torturaron a Burto y si lo torturaron entonces lo vamos a declarar inocente. Pues tú lo decías hace rato, Alejandro, o sea, él puede salir por tiempo ya, o sea, él está cerca de salir por razones legales digamos por lo que dice la ley como para qué van a hacer todo este labor de arqueología no sé de empezar a buscar otra vez las cosas la verdad no entiendo o sea, estoy estoy verdaderamente perplejo suena a otra palabra pero es perplejo este a veces también a veces también estoy en la otra palabra pero hoy estoy perplejo no sé la verdad a dónde va la verdad no le veo ni pie de cabeza ni le veo futuro tampoco pues yo no creo a ver Agustín perdón nada más una pregunta ustedes creen que Alejandro Herzmanero que trae ahorita mil broncas que trae no sé cuántos fierros en la lumbre va a querer decir no, sí, claro que sí vamos a hacer todo una investigación nueva vamos a reabrir el caso porque además es un caso con muchas aristas y muchas implicaciones y muy delicado pues yo creo que no yo creo que el fiscal que también es autónomo pues no me imagino yo que esté interesado en eso como que tiene otras cosas que hacer en fin a lo mejor fue nomás yo creo que la próxima semana va a decir no, ya estuvo ya terminé Odebrecht ya terminé el caso Lozoya ya estoy a punto ya terminé el caso Peña vámonos el que sigue ¿cuál es? Colosio vámonos a encontrar la verdad denme algo porque ya resolví todo ya regresé a la cárcel ya voy sobres de Romero de Champs ya estuvo ahora sí vámonos algo más difícil Agustín por último de mi parte Luis Donaldo Colosio hijo es hoy presidente municipal de Monterrey la capital de Nuevo León un municipio muy muy importante del país y esa esa ese cargo que recién asumió bueno ya lo colocan ya lo están midiendo como candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano tú ves a Luis Donaldo Colosio perfilado a una candidatura presidencial hacia 2024 mira yo no quiero hablar por él no no puedo hablar por él ni mucho menos pero sí te puedo decir que que él ha sido muy cuidadoso ha tenido ha mostrado una gran madurez por ejemplo vamos no fue fácil que dijera que sí a ser candidato alcalde de Monterrey o sea la pensó la repensó estuvo meditando un buen rato antes de aceptar ser candidato a la presidencia municipal de Monterrey pues yo me imagino que la otra menos o sea él es un muchacho muy responsable muy maduro y pues dijo a ver estoy preparado yo para ser alcalde de Monterrey me acuerdo porque eso sí me lo dijo a mí se lo preguntó a sí mismo una vez enfrente de mí este y bueno finalmente él decidió que sí y aceptó y ganó pero les digo esto nada más para que pongan en contexto el otro asunto de que sí sé que hay quienes mencionan que para el 2024 parece que ya es un salto mortal sin red de protección me parece un poco exagerado un poco no sé aventurado decirlo pero en todo caso habría que preguntarle a él yo no puedo no puedo hablar por él ni mucho menos justamente porque tú lo conoces desde niño por la relación que tuviste con tu con su padre con Luis Donaldo Colosio es que te lo pregunté porque yo sé que tienes una relación muy cercana con él pero justamente porque lo conoces fíjate Álvaro perdón que te interrumpa pero fíjate que mi relación con Luis Donaldo Colosio Riojas ha sido personal familiar no política nunca es más a ver no sé si si debo decir esto o no pero bueno lo voy a decir por primera vez así en público pero yo le sugerí durante muchos años que no se metiera a la política yo platicé con él me acuerdo en el 2004 ella debe haber tenido por ahí 18 años y él me dijo que no que no se sentía a gusto en la política que no le atraía que no le gustaba en aquel entonces estamos hablando de 2004 y yo le dije pues no te metas para qué si no te gusta no te metas este ya si en el futuro tú cambias de opinión y le encuentras que pudieras llegar a ser tu vocación bueno pues ya verás pero si ahorita dices que no te gusta y no te atrae pues no te metas la política es muy dura es muy muy desgastante y y para qué te vas a meter si no tienes el interés o la vocación porque todo el mundo le decía mucha gente lo buscaba y le decía que se metiera que tenía que seguir el trabajo inconcluso de su padre que tal 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 y lo presionaban mucho entonces yo le dije lo contrario y desde entonces para acá bueno desde antes pero con más razón desde 2004 para acá mi relación con él era familiar jamás hablamos de política yo venía de Monterrey bueno es que ahora estoy en Monterrey ahora vivo en Monterrey pero entonces vivía en la Ciudad de México y venía a Monterrey y lo veía nos íbamos a desayunar a comer lo que fuera lo íbaba a jugar a ver los juegos de los rayados del Monterrey que ese es un gran servicio que le hice que le hice rayado y no tigre y este y y él este platicábamos pues de la familia de lo que fuera pero no platicábamos de política entonces mi relación con él hasta que llegó a ser candidato alcalde o sea que ya aceptó fue que platicamos dos o tres veces de política y que ya me preguntó mi opinión sobre sobre el proceso que fue yo sobre la campaña pero antes de eso este era otra cosa era una relación más familiar y más de de música hablábamos y de que se yo de mil cosas de películas pero no hablábamos de política es más una vez ya les estoy dando muchas cosas que a lo mejor no debería decir este a dos primicias pero este una este una vez me reclamó por ejemplo por qué no lo invité a mi toma de posesión como presidente nacional del PRD en medio entre bromas y veras oye no me invitaste le dije no y no te volveré a invitar y si vuelvo y si volviera a retroceder el tiempo no te invito le dije eso son cosas políticas donde quiero mezclar así con la política este no no quiero o sea las cosas que yo hago en política que además ya me retiré gracias a Dios este de la política pero las cosas que yo haga en política le dije pues esas son por mi lado yo no te voy a meter en eso para nada entonces te digo que la relación era de otro tipo ahora pues si ya obviamente pues lo comí con él ya después de que ganó la elección y ya pues si obviamente platicamos de política y antes también un poco ya platicamos de política pero es algo reciente para mí y para él esta plática entre él y yo de política es algo nuevo y ya que estamos en tus terrenos Agustín Basave allá en Nuevo León se ven muy animados los habitantes de tu noble estado se ven muy animados con su nuevo gobernador que se espera con tu nuevo gobernador mira la verdad es que no no lo sé ahora sí que yo pago por ver a mí Samuel no lo conozco bien a diferencia de Donaldo que pues ha tenido conmigo o hemos tenido una relación muy larga a Samuel lo conozco de dos veces que hemos platicado y nada o sea una vez comimos con mi hijo y con Donaldo justamente y platicamos pero pues platicamos de cosas sin mayor trascendencia o sea no lo he tratado pues no lo conozco bien a mí sí me dio gusto que ganara porque las opciones eran terribles las alternativas a ver que ganara el PRI el PRI de Nuevo León que es de los peores del país todo el PRI es una porquería pero el PRI de Nuevo León es de los peores que hay en México y que ganar el PRI pues yo no quería yo no quería que ganara el PAN porque además el candidato era impresentable como se llama Morena pues esta mujer que pues tanto se enredó sola en este tema de de Nexium en fin tampoco la conozco a ella bien nomás una vez me la presentaron pero hola y adiós pero si al esposo al esposo sí lo conocí a ese sí lo conocí pues se lleva mucho tiempo en la política ese sí lo había visto varias veces además todo el mundo sabe quién es él aquí en Monterrey pero tampoco así que fuera mi amigo no lo conocía él me la presentó a ella en una boda fíjate en alguna boda aquí en Monterrey estaba yo en un mes y llegó él y me saludó y me dijo ¿conoces a mi esposa? pues no y me la presentó entonces la única vez que la he visto a ella fue esa hola que tal mucho gusto y adiós pero pues lo que pasó y luego el pleito que agarraron ella y Adrián o sea que eran los dos punteros que se empezaron solitos a hundir ¿no? ahora Samuel hizo una campaña extraordinaria yo no creí que iba a ganar o sea cuando yo yo vi las encuestas y iba en cuarto lugar francamente yo creí ya no se levanta y se levantó y ganó eso hay que reconocerse le hizo una gran campaña ahora ¿cómo va a ser como gobernador? no lo sé espero que muy buen gobernador porque pues es mi estado y aquí vivo aquí están mis hijos y mis nietas entonces le deseo lo mejor y mira ha tenido ciertas cosas buenas dentro de todo en este pues arranque así como medio turbulento acelerado ha hecho cosas ha hecho cosas buenas lo de las vacunas a mí me pareció una buena idea de llevar gente a vacuna pues si no si no hay vacunas aquí pues llevar a las gente a la frontera y vacunarlas está bien hasta liberas vacunas aquí en México para otros en fin sé que es un muchacho creativo con con ideas nuevas está bien pues ojalá que que todo salga bien y que le vaya bien a mi estado yo le deseo lo mejor yo me voy a ir por él pero tu hijo es diputado y tu hijo forma parte del propio proyecto bueno ahí por hasta por razones familiares Agustín sí 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 aunque sí este él trae su su propia trayectoria Agustín pero sí pues está en el ambiente ciudadano sí y es amigo de los dos este de donaldo por mucho más tiempo pero es amigo de los dos entonces sí claro que les deseo lo mejor y yo no me meto en política aquí fíjate en Nuevo León nada incluso me hablan así políticos y me invitan a desayunar a comer y le digo si es de grilla local no voy este si platicamos del fútbol de otras cosas adelante pero de grilla local no yo ya estoy retirado Álvaro ya estoy este ya estoy aquí abueleando este y pasando bueno tratando clases en la Universidad de Monterrey escribiendo mis artículos y ya Agustín mucho qué bueno que tuvimos oportunidad de platicar contigo eres no solamente alguien que fue muy cercano a Luis Donaldo Colosio a su hijo y también eres un analista entonces era muy importante consultarte sobre este asunto que sí deja perplejo a mucha gente lo que resolvió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muchísimas gracias encantado me debo saludarlos Álvaro Alejandro gracias muchas gracias Agustín Basari